¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté viendo este programa, estamos en Mesa Política Siete Colores, Quintana Roo. Esto es en honor, obviamente, a la Laguna de los Siete Colores de aquí, del municipio de Bacalar, la Laguna de Bacalar, obviamente. Estamos en el restaurante Da Bruno, nada más y nada menos de mi amiga Rosario Flota. ¿Cómo estás, Charita? Muy bien, bienvenido, como siempre. Y usted sabe que nos gusta estar aquí porque se come rico, se bebe rico y además es un lugar muy agradable porque tiene la vista directamente a la Laguna de los Siete Colores. Estoy como siempre con mi compañero amigo Alejandro Castillo Aguilar, el profe. Buenas tardes, Rosario, gracias siempre por el espacio. Bueno, voy con un invitado de lujo, ¿no? Titular del Pelado News, además, ¿no? Aparte, aparte. Yo voy con un invitado de lujo, preséntalo. Israel Barbosa Heredia. El dueño de toda la zona rural de Bacalar. Ojalá y así fuera. Tienes cuatro mil hectáreas. Bueno, no lo permite la ley agraria. ¿Contra quién compite? ¿Contra Alexander Cetina o contra quién? Digo, en cuanto a tierras. En cuanto a tierras, a ver, Pancho Flota, Alex Cetina, Chespe, contra Margarita Vitrón. Ay. No, 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 no. Hay quienes tienen más tierras. El maestro Omar Santana, por ejemplo. No, él solo en las uñas y en el pespueso. Pero porque ya la heredó. No, Raúl, ah, bueno, en Guasarabia. Sí, claro, claro. Tiene alguna. ¿Cómo estás, Israel? Bien, Jonah. ¿Cómo ves a Bruno? Uy, perfectamente bien. Yo no había venido acá y no sabía que es de... De Rosario. De una paisana de Rosario Flota y estar aquí con el pelado es una... una dicha estar... Escuchar al pelado. Todo un personaje. Varias ocasiones lo he escuchado, pero a mí me da gusto que me la voy a ir cerca de él. A mí me preguntaron una vez en Cancún, a raíz de que estoy haciendo estas mesas con el pelado, me dicen, oye, ¿y ese señor, por qué le dicen pelado? Le digo, pues no ha de ser por otra cosa, le digo. Porque es un pelado. Y lo quieren mucho. Le digo, mira, no sé si lo quieren, pero sí lo aguantan. Ya, pues, es un historial el pelado acá. Oye, tú desde muy niño conociste a Mario y a Nueva Madrid, ¿verdad? Tenía yo 14, 15 años. Hablando de eso. Y esas circunstancias te llevó a, de alguna manera, también el recorrido y la trascendencia política que tuviste en su momento. Pues la verdad, yo no quería entrar a la política, pero a la edad de 15 años conocí a Mario Villanueva porque yo estudiaba en Chetumal. Aquí no había escuela secundaria. Entonces, mi padre me deja un año sin asistir a la escuela y un día en el trabajo de campo vio que a marchas forzadas andaba y me dijo, hijo, como que veo que esto no te gusta, ¿no? Y me dijo, ¿quieres estudiar? Le dije, sí. ¿Qué te gusta mucho de palco? Entonces, ¿qué haces en el campo? No, pues no me gusta nada del campo. Me gusta nada más saludar a los campesinos y que me inviten a comer tomate, chiltomate. ¿Pero qué haces, siembra o cosecha? Siembra, cosecha, deshierve. Ese era el trabajo que nos ponía. ¿Cuidabas borreguitas? No, no había ni siquiera borregos tenía mi papá. No tenía animales y este... Y no me gustaba por las víboras. Le tengo un pavor a las víboras, a las plantas, esas que pican la chaya, silvestre, no... O sea, me daba terror eso. Entonces, no me gustaba. Entonces, un día mi papá me dijo, ¿quieres seguir estudiando? Y en ese tiempo el profesor Abraham Martínez Ross era el líder de la CNC, de la Liga de Comunidades Agrarias. Él era muy amigo de él, le pide que me den chance y entonces entro a estudiar a la escuela, el Centro de Estudios Tecnológicos Número 62, justo Sierra de Chetumal. Y a marchas forzadas igual y me dijo, si repruebas te vas al monte. Entonces, en una de ellas, una madrugada que salgo para ir a la escuela, yo me levantaba a las cinco de la mañana para estar listo a las seis y agarrar el autobús que salía de aquí de Bacalar rumbo a Chetumal. En una de ellas coincido porque enfrente de la casa de mi papá vivía su mamá de Mario Villanueva, doña Tonita. Sí, ¿cómo no? Porque Sarita Villanueva estudiaba en la normal. Entonces se trasladaron aquí a Bacalar y allí vivía doña Tonita, por ahí por ahí don Neto, Iliana y Sarita. Y entonces en una de ellas, en una madrugada, sale Mario Villanueva, me ve y me pregunta que para dónde voy y le dije que para Chetumal. Y en el camino me preguntó que hacia dónde, le dije que estudiaba en el tecnológico. Me consiguió una beca, me la prometió, me la consiguió y desde eso empecé a admirar a Mario Villanueva como... Sí, pues claro. Pero fíjate, fue de los privilegiados el buen Barbosa, que no les gustó el campo, sembrar en el campo y luego fueron a hacer sus parcelas atrás del edificio del PRI, ahí sembraban todos los ingenieros agrónomos y fueron a sembrar. Bueno, platas, camote y otras cosas, ¿sabes? Que son, son este, cultivos precoces, son tempraneros. No, 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 ¿eres ingeniero agrónomo? Estudié soteña y agricultura. Ay, qué bebé. Con el turquito, con todo, fueron a sembrar. Pero si no te gustaba sembrar ni nada de eso, ¿cómo? Pero fueron a sembrar al PRI en el terreno del PRI atrás. Ahí eso está en detalle, Jonah, y tú, este, que lao, que nunca. Todos los agrónomos fueron a sembrar. Nunca ejercí nada de lo que yo estudié. Entonces, en ese tiempo, en el 74, cuando yo apenas estaba terminando la preparatoria, que también la estudio en el Cebeta de Chetumal, Quintana Roo se convierte en estado. Y entonces los políticos, ¿quiénes eran los políticos de Bacalar? Cera Pioflota, Laureano Coronado, Don Nazario Buitrón, Don Luis Madrigal, Don Glicerio Barbosa. Entonces, yo recuerdo que... ¿Don Rojas? Ah, Cachón, Roberto Rojas, su suegro del pelado, Don Cándido Cú. Don Cándido Cú era, yo recuerdo, era un niño como de 13 años, y me mandaban a llevarle cervezas a Don Cándido, los cartones de cerveza, porque él administraba la junta de mejoras donde está el balneario ejidado. Ahí estaba la junta de mejoras. Bueno, pero regresamos a lo de... a lo de... ¿por qué no ejerzo lo que yo estudio? Ah, porque tiene mucho dinero. No, 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 no. ¿Para mil hectáreas? ¿Para qué quiere ejercerlo? No, no, no. ¿Ejercerlo? Llego a ser ejidatario a la edad de 16 años, lo permitía la ley federal de la reforma agraria. Y, pues sí, 100 hectáreas de tierras en el ejido de Aroméry, ¿Para qué quieren más? Y la política, pues estaba en su apogeo y todo mundo entraba. Yo recuerdo que cuando muere don Javier Rojo Gómez, llega don David Gustavo, y el secretario de gobierno era don Dionisio Vera Casanova, y manda a buscar al grupo político de Bacalar, y entre ellos iba Serapio, mi papá, Chanjuez, don Azario Buitrón, don Luis Madrigal, don Cándido Cú, y no hubo ninguna pregunta, oye, ¿quieres esto, quieres aquello? Le dijeron a Serapio, Serapio, tú renuncias como subdelegado del territorio, bueno, ya se acaba de convertir en estado, ya había un municipio, vas a renunciar y te vas a ir como candidato a diputado por el tercer distrito. Tú, Barbosa, tú vas a ser el delegado municipal de Bacalar. ¿De acuerdo todos? Tú, Chanjuez, vas a ser el regidor del honorable ayuntamiento, el primer ayuntamiento. De acuerdo, sí, salieron todos, mira. Vinieron a Bacalar. Todos ganaron. Y a darle, todos ganaron. Entonces, debido a eso, yo no, ¿para qué estudio más? Y aquí está bueno, ¿verdad? Está buena la grilla y está bueno el dinero. Y por inercia misma, entro a la CNC, que era la organización afiliada al PRI. Claro. El pelado detesta, porque el pelado no quería para nada. Pero está del magisterio. Pero no pertenece ni siquiera al sindicato. Ni a la CENTE perteneces, pelado. Estuve en la CENTE hasta el 89, cuando llega el vestido de Gordillo al CENTE. Yo anduve en México con el movimiento del 88, 89. Éramos los que teníamos los garrotes, las mujeres en medio, nosotros a la orilla, con unas cosas rojas acá y los garrotes, porque había trancado. ¿De la CENTE? ¿Y luego qué? ¿Te dio miedo, te dio frío? No, yo me vine en el 89 para acá. ¿Te tuvieron a Elba? No, me vine en el 89. Antes que eligieran a Elba, yo me vine aquí. Renuncie. Renuncie era director de primarias en México, en el Estado de México, en el CENTE. Y ahí me vine. Y aquí estamos. Y tú siempre estuviste ajena, ¿no?, a la política. Sí, nunca me gustó. Bueno, después de lo que pasó con mi papá, menos, ¿no? Igual, como a mi mamá no le gustaba que, pues, que nadie de la familia se metiera en este rollo político. Y el único que, pues, por lo mismo de su trabajo, porque trabaja en gobierno, pues, compártelo a Vitorio, ¿quién era tu papá? Mi papá... Porque la gente no lo sabe. Mi papá fue, porque ya no lo tenemos aquí, mi papá fue en terapia un flotamá. ¿Cuántos años tenía? Muy querido en Quintana Roo. ¿Fue candidateable a la gubernatura? Yo, cuando mi papá muere, yo tenía ocho años. Ocho años. Ocho años y fue algo traumático que vivimos en familia. Me costó mucho superarlo, porque el papá es una figura muy importante. Claro. Sobre todo en... Pero bueno, entre más pequeño, más fácil de superar. Pues, ni creas, ¿eh? O sea, yo sí estuve ahí como que mi adolescencia y esa falta de papá y todo, pero pues mi mamá, gracias a Dios, una gran mujer que nos sacó adelante a todos. Y todos, 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 hombres de bien, mujeres de bien. Oye, ¿qué hiciste? Porque Rosario es hermana del primer presidente municipal de Bacalar. Así es. ¿Qué suerte tuviste en esa época? Ninguna, ni siquiera estaba aquí. Yo viví en Italia. Ah, sí, es cierto, porque te casaste con un italiano, ¿verdad? Así es. Yo regresé a Bacalar hace dos años. Poquito tiempo que regresé a Bacalar. Oh, caray. Entonces me encontré con todos los cambios, ya mi pueblo mágico tan chiquito, ya ya un este, una ciudad, ¿no? ¿Pero Luis? ¿Pero hermanito Luis? Hermano Luis, sí, él estaba trabajando. A él me encantaba. A él sí le gustaba mucho. Y es genio y figura. Y lo quieren mucho, ¿eh? Lo quieren mucho. Genio y figura de su papá. Ese que más se parece a su papá. Y se parece, ahora sí que el clon de mi papá. Ah, sí. Y muy hábil para... Y se parece. Y muy inteligente. Oye, tengo que entrar en materia sobre el tema, ¿no? Porque ya se acercan las elecciones. El 2024, pues ya está a la vuelta de la esquina. El próximo mes de enero del 2024 es cuando inicia formalmente el proceso electoral en Quintana Roo. Y aunque estamos en julio, pues cinco meses se pasan volando, ¿no? Pelado. Entonces, en Bacalar hay gente que ha levantado la mano. Tú los conoces a todos, me imagino. Sí, sí, sí. Y no te vas a pelear con ninguno, también me imagino. No, de ninguna manera. Pero, este, me gustaría que empezáramos de arriba para abajo. No sé quién esté, este, después del Chepe, porque eres el que está arriba ahorita. Pero, pero vamos a empezar por el Chepe y después por todos los demás. Me gustaría, en tu experiencia y como bacalarense, ¿qué opinión tienes de cada uno de ellos? Bueno, empezamos con... Con Chepe. Con Chepe. Con Chepe, ¿qué es el que está hasta arriba? Chepe es un tipazo que ha interpretado la política a la perfección. A mí me parece, Chepe, un tipo que tiene un carisma, tiene un feeling que atrae a la gente, ¿no? Además, su habilidad para ser la cochinita, el escachepe. No, ahí sí, no hay duda. No hay duda. Y dicen que el amor entra por la boca, ¿no? Entonces, hay gente que lo quiere. Ahí está el ejemplo. Hay gente que lo quiere. Yo lo respeto mucho. ¿Tú quieres a Chepe? Pues, de querer, querer. No, lo respeto mucho. Es un amigo y veo que tiene sus bemoles, ¿no? No hay... Tiene gente, a lo mejor, que no le ayuda. Tiene directores de área que no dan el ancho. Tiene coordinadores de área que no le dan el ancho. Yo te quisiera platicar dos, tres temas. Además, hace unos días leía yo una convocatoria acerca de los pueblos originarios. Bacalar es fundado por los mayas en el año 435, según la historia que escucho, que el profesor Raúl siempre está... Además, se dice que tienen las zonas arquitectónicas mayas más importantes de la región, nada más que no están siendo... Antes de Chichen Itzá. No, mucho mejor que Chichen Itzá. Uno de los primeros pueblos de la península. Ni Cobá. Pero no han sido ni explotadas, ni limpiadas, ni nada por el estilo. O sea, ni siquiera didácticamente, muchos alumnos en clases no conocen de estas... No lo conocen. De estas regiones arquitectónicas. Es allá donde yo quisiera decirte que veo que el director de Cultura y Deporte, pues no le meten las ganas. Pero no es culpa del director. ¿Y de quién será? Del presidente. Pero él le debe pasar ideas al presidente, señor. Si el presidente se da cuenta, a ver, si yo soy presidente y a mí no me das tú cuentas de nada, bueno, ella que es empresaria, si ella es dueña del restaurante y se da cuenta que tiene un colaborador, empleado, como le quieras llamar, que no le aporta al sustento y al crecimiento de la empresa, ¿qué tiene que hacer? Es igual y sobre todo cuando hablamos del servicio público es peor todavía. Claro. Mucho más delicado. O sea, si él tiene, por ejemplo, un director de su FEMAT, que supongo que debe tenerlo, y no le importan los daños ambientales que están generándose en la Laguna de Siete Colores, pues yo lo remuevo. Si yo tengo un director de cultura y historia y no le estoy viendo que está aportándole a nuestro municipio, lo tengo que remover. Más allá de un mensaje negativo, es un mensaje positivo. Y así te podemos dar muchos ejemplos más, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que la cabeza es la responsable de los que pone como sus funcionarios públicos. Es muy posible que necesita a lo mejor un asesor de calidad que conozca de todos esos temas y le pueda decir, presidente, mire, por acá está la jugada, por acá está lo otro, por acá. Y no me gusta darle ideas, porque el presidente municipal, Jonah, ha de tener múltiples ocupaciones y preocupaciones, ¿no? Pero para eso están los directores, para eso están los asesores. Pero su principal ocupación es la dirección o la supervisión o el liderazgo de sus directores. Así es. La primera. Creo que ahí es donde nos queda de ver siempre, ¿no? Yo creo que hay una gran posibilidad y que estamos perdiendo ya 11, 12 años del municipio. Una anécdota muy personal. Hace algunos años, 5, 6, 7 años atrás, yo platiqué con algunas personas de Bacalar. ¿Qué se observa? Los señores grandes de nuestro pueblo, hombres y mujeres, están yendo. Y ese patrimonio que nos pudiesen dejar, creo que lo estamos dejando ir. Platiqué con algunas personas de aquí de Bacalar donde yo les decía, ¿por qué no rescatamos esa historia de esa gente tan grande ya? Y convirtámoslo en parte de la historia que le empezamos a procesar y dárselo a los niños, desde jardín de niños, preescolar, primaria, secundaria, y que vayamos teniendo esa parte de la historia nuestra. Hablé con una persona muy importante de Bacalar. Y lo primero que me preguntó, ¿y quién me lo va a pagar? Yo en lo personal, en lo personal, sentí que hay un egoísmo de por medio. Bacalar nos ha dado mucho. Bacalar es un pueblo de maestros y maestras. Bacalar es un pueblo de cultura. Pero creo que tenemos una gran casa de la escritoria, una gran casa de la cultura, maestros, gente muy preparada. Y creo que le pudiésemos seguir dando un poquito más a Bacalar. Y cuando habla Jonathan del asunto de cultura y deportes, a lo mejor y ahí nos estamos quedando un poco chatos. Creo que podemos construir desde lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, para empezarlo a compartir con nuestros visitantes. Y coincido contigo. Yo veo en Chepe alguien que es receptivo. Y que yo casi estoy seguro que si hubiese quien vaya y le diga, oye Chepe, ¿por qué no rescatamos con la gente adulta la oposición cultural de nuestro pueblo? Yo casi estoy seguro que lo hace. Y tenemos empresarios como la compañera, como los compañeros de Bacalar, los empresarios de Bacalar, que estoy seguro que una obra de esa naturaleza estarían dispuestos a hacer que se reproduzcan. Yo creo que ahí a lo mejor la asesoría en ese sentido está haciendo falta para el presidente municipal. Nadie le ha diseñado y ha dicho, oye, vamos a meterlo. Imagínate nada más que contáramos en Bacalar con algo así. Yo quisiera que, a ver, Charito, ¿tú tienes algo que opinar? En cuanto a eso, ¿tienes algo que opinar? Sí, yo siento que, perdón, que sí le hace falta Bacalar, ¿sí? Sobre todo tenemos el fuerte, perdón. No te preocupes. Si quieres yo, yo entro al Jipe, mientras recuperas la boca. Te hace falta un tequila en lo que te dice. Hace algún tiempo, cuando Chepe fue por primera vez presidente municipal, yo le planteé que, ¿por qué? Porque él, entre sus afanes, así como dice el pelado, es receptivo. El secretario de Educación Pública en el Estado de la CEIC era Alonso Obando, y él le había dicho que quería que en Bacalar se hiciera por primera vez, yo lo escuchaba, ¿no? que se pusiera a un presidente del comité de, no es de padres de familia, el otro de, este, el comité de participación social. ¿Como un consejo consultivo o algo así? Lo contempla, las escuelas, está en la ley. Y todas las escuelas lo tienen. Exactamente, todas las escuelas lo tienen. Que no lo hemos hecho a andar para nada. Exactamente. Para mí está en el papel. Entonces, Chepe me dice, oye, ¿quieres participar como presidente del comité de participación social escolar? Le dije, por supuesto, Chepe. Le digo, yo tengo un hijo menor de edad que asiste a la secundaria, y tengo una hija que está en la preparatoria, y me gustaría participar en la cuestión educativa. Y así es como entro y llego a ser presidente del comité de participación social. Participo y me doy cuenta del enorme problema educativo que existe en todas las escuelas. Pero tú eres profesor y no puedo entrar a tu tema porque ahí sí me vas a apantar. Bueno, pero si nos extendemos tanto con Chepe, no vas a poder hablar de los demás. Pero entonces, lo resumo en pocas. Me dice, ¿puedes presentarme un proyecto? Le dije, por supuesto que sí, Chepe. Y le hago un proyectito manifestándole que el problema de las escuelas es que los padres de familia no participan en la cuestión educativa, que los maestros tampoco pueden exigir porque la ley se los prohíbe. En cuanto a que no hay material, insumos para la limpieza. Claro. No hay jergas, escobas y todo eso para los baños. Le dije, vamos a hacer un kit. Un kit que le puedas entregar tú acá de escuela. Y me dijo, ¿y tiene capital político? Por supuesto que tiene capital político. Ve nomás la visión. También de la voz de la presidencia. O sea, el lugar es necesario para la gente, no. Tiene capital político, o sea, y eso es lo triste de los políticos. Exacto. Primero lo político, primero lo social. Sí, claro. O sea, me estaban diciendo, por ejemplo, de una alcaldesa que hizo una fiesta muy grande, creo que en septiembre del año pasado, donde trajo a una banda que costó mucho dinero. Y obviamente hubo más de 2.000 personas o 2.000 personas, algo así. Y hubo otro evento cultural muy regional, muy pequeño, donde no le invirtió ni 1.000 pesos, creo. Pero redituablemente para la gente, que el presidente municipal te traiga una bandota y te haga una fiestota, y puta, eso la gente se queda, ay, nos trajo fulanito de tal o fulanita de tal. A Nelson Cancela. A Larrecodo, por ejemplo, ¿no? O a Tierra Sagrada, no sé. Eso consideran ellos que es más redituable electoralmente. Por el rey. Por el rey. Bien, a ver, vamos con una mujer ahora, Vanessa Piña. La conozco desde muy pequeña, en Pantera. Tuve la oportunidad de conocerla. ¿En dónde? En Pantera. Ah, en Pantera, ¿de dónde ella es, no? Pues no sé si es nacida en Pantera, pero yo conocí a sus papás y a su familia en Pantera. Me parece una mujer muy hábil, con capacidad para ejercer el cargo de presidenta municipal. Está en su derecho, además, ¿no? Está Rivelino Valdivia, el eterno... No, te entendiste... Le diste como 20 horas a... Al Chepe. Al Chepe y menos de dos minutos a Pantera. Te van a tocar... Me cae bien, Vanessa. Te van a decir que eres misógino, ¿eh? Me cae bien, Vanessa. Que no quiere... Y nos llevamos muy bien con Pantera. Me pasas una sensualidad. Sí, me parece una profesionista. No, 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 es cotorreo. Tú puedes darle... Rivelino Valdivia, igual. Rivelino Valdivia, a ver, cuéntanos de Rivelino. Rivelino Valdivia es un luchador, y a lo mejor tiene algunos defectos que a la mera hora no le cuajan, ¿no? Igual que Juan Herrera. Juan Herrera es el eterno perdedor, pero hay cosas que no le cuajan. Juan Manuel Herrera. Juan Manuel Herrera. Y yo a veces me pregunto, y se me ha preguntado a la gente. Yo, por ejemplo, hace unos días, un señor de Tierra Negra, no voy a decir el nombre, no me vio, y le pregunté que cómo estaba siendo atendido. Porque le vi un poco demacrado, y le dije, te veo mal. Y me dijo, sí, medio diabetes, ¿te están ayudando? No, pues. Le dije, ¿y Chepe? Me dice, creo que Chepe me dijo, el accidente lo... lo trastornó. Me dijo, lo transformó. Lo transformó en otra persona. Y le dije, ¿por qué? Porque ya no... no es el mismo Chepe. No, no es el mismo. Que conocimos hace años. O es el mismo, pero no lo conocía. Y entonces, no... Y esas cosas son decepcionas, ¿no? Está este muchacho, Laureano Coronado, que quiere también. Y está también en su derecho, nada más que... meterse en las cuestiones políticas, y es el pelado. El pelado, a todos le ha tirado, y a algunas le ha pegado. Claro, le pega. Bueno, sí, fuiste regidor, ¿cómo no? Claro. No puedes negar que pegaste a una, aunque sea... Y es pelionero, además. Oye, pero ¿tú le ves posibilidades a Laureano? La verdad, te soy sincero, este... No, claro. Levemente. No. Está ese otro muchacho, Manuel, el de Mavacasa, Manuel... Carrillo. Manuel Carrillo. No, nadie le apostaba un peso a Hendrix y fue gobernador. Así es. O sea, todo puede suceder, ¿no? Sí, en la política cuentan muchas posibilidades. La verdad es la suerte, incluso los... Las circunstancias. Las circunstancias. Creo que el voto en todos lados es emotivo, es emocional, ¿no? A la mera hora te decides, a lo mejor un día antes de la votación... O la élite política es tan... De pronto cambia muy repentinamente, porque también las circunstancias les hacen tener la visión de qué es lo que deben de decidir. Hablo nuevamente, cito el caso de Hendrix, ¿no? Hendrix no estaba en las circunstancias y de pronto Mario lo pone en las circunstancias y gana la gubernatura. Y sus circunstancias cambió, porque a partir de ahí, él que había acostumbrado a hacer mucho tejido político, como dice mi compañero Ángel Ramírez, en México, o sea, ha sido de los pocos, pero poquísimos políticos quintanarroenses que tienen presencia nacional. Fue dos veces secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, pero no del PRI ahora, del PRI poderoso, del PRI que todavía tenía las de ganar. Y eso no es para demeritarlo, ¿no? A eso me refiero, a las circunstancias muchas veces te va arrojando un aspecto distinto, ¿no? Pues Laureano tiene un buen apellido, el apellido del abuelo de don Sanjuez. Esa, esa de la sociedad, pero está en lo suyo y qué bueno, ¿no? ¿Quién no? Pues de mujeres nada más de esta piña. Ah, y otro señor que trabaja en la Secretaría del Bienestar, ¿cómo se llama este? Es José Martínez, José Martínez. Ya había escuchado de él, fíjate, no le he podido contactar. He escuchado que también quiere, quiere ser y está en lo... Y quién es, vi ya la publicidad, ¿no? Que he visto varias barras que están pintadas en Oroña. Aparece a nivel nacional. Ah, ok. Ahí tú constatas que tú eres una mujer. Te lo digo, cero política. Exacto, cero política y de menes de sana. Sí, yo empecé a ver y dije, ¿quién es este? Porque sí, ahorita que vienen las elecciones, pues hay que empaparnos, no empezar a conocer a los candidatos. A ver, a ver, por quién vamos a votar. Para Israel Barbosa, hablando en general, ¿quiénes deberían de ocupar los espacios políticos, Israel? ¿Gente de generación espontánea o gente con experiencia? Pues yo creo que las dos cosas, la gente de experiencia te puede servir de mucho pelado. Yo pienso que Chepe, o a quien haya sido presidente municipal, le ha hecho falta algunos detalles. Pues la política no necesariamente la tienes que, o el beneficio social no necesariamente lo tienes que hacer con dinero. Lo puedes hacer con alguna, dijera, una idea. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, la recoja de basura. En Bacalar está por los suelos, ¿no? Terrible. No, no, el servicio público de la recoja de basura no es bueno. Pero tenemos el problema de que en las casas no se sabe reciclar la basura, no se separa la orgánica de la inorgánica. Y los que pasan a recoger la basura tampoco tienen incentivos, no tienen curto de capacitación. Porque el gobierno no cultiva a la gente. Exactamente. Se revuelve todo. ¿Qué pasaría si un presidente municipal les da paliativos a los encargados de la recoja de basura? Vamos a darles un curso de capacitación y, aparte, van a tener un incentivo en la nómina. Sí, pero no reituada políticamente. Ah, bueno. O sea, posteriormente se va a dar, Jonathan. Sí, pero él quiere a corto plazo. Ah, bueno, bueno. Ya hablamos de la cuestión cultural, de la cuestión de servicios públicos. Podría haber otra, una cuestión de, las áreas de los ayuntamientos no participan, o el ayuntamiento no participa con recursos propios en el apoyo al campo. Todo viene del gobierno federal y del gobierno del estado. No se cuida la participación en el manejo de los animales. Les vamos a regalar pollinaza y melaza. Eso es un... Claro, es un paliativo nada más. Pero, ¿qué sucedería si organizas y capacitas a la gente del campo? ¿Qué vas a hacer tú? Voy a criar ganado. ¿En qué especialidad? ¿En gorda, leche o cría? Entonces, ir organizando y capacitando aleativamente junto con el apoyo que puedas tener. Los mayas no saben de cuestiones de ganado. Ellos de cuestiones agrícolas. Claro. El paquete tecnológico de la Secretaría de Agricultura no contempla sus cultivos que ellos saben hacer. Yo no había estado en una comunidad rural hasta hace unos 18 años que me quería vivir en una comunidad rural. Ocho años estuve, por una parte, escondiéndome de la cuchilla política que habíamos terminado mal en el gobierno del ingeniero Mario. Y bueno, no necesariamente en la cuestión administrativa, pero políticamente la generación que estábamos con el ingeniero Mario, pues tuvimos que agachar la cabeza. Entonces, vi a la gente del campo y entendí qué es lo que necesitan. En la cuestión educativa me daba cuenta que los maestros no enseñan lo mismo en el medio rural que en el medio urbano. En el medio urbano, ¿por qué? Porque en el medio urbano tienes abogados, contadores, maestros, los mismos maestros. El Pelado ha escrito un libro que más bien es como un manual de educación. Tuve la oportunidad de leerlo, pero soy mala cabeza, pero hay algo donde tienes que involucrar a los padres. Está chingón porque escribir un libro de educación y que te digan Pelado. Como que no suena lógico. Y deja el que viene. En unos 15 días lo van a contar. ¿Cómo se va a llamar? Ah, el libro. Román Guzmán. Yo lo me voy a llamar. No ando en eso. Se llama El Último Monarca. El Último Monarca. Ah, bueno, suena más lógico. Interesante. En una ocasión, él y Román Guzmán plantaron unas matas de plátano en una calle, porque había unos baches enormes. Y viene la policía y el pelado corre. Román Guzmán se queda y aguanta ahí junto a las matas. Y suben a la patrulla Román Guzmán. Y el pelado. No, no, yo traía bicicleta. Se fue. Y, pero fue a ver a Román y a Gustavo. Con Chepa en la calle. En la red. Y le dice Román, ¿qué la huiste? ¿Y quién me escribió la historia? Una broma. Eso sí. Claro. Bacalar. Inteligencia. Bacalar es el único municipio, yo creo que en el mundo, donde se siembran plátanos en las calles y se cosecha puro chile. Fíjate que ayer vi allá por donde estaba la casa de Hugo Orellana, su changarro de Hugo Orellana. Por allá tiene un terreno, Luis. Sí. Hay un bache que está como de este hondo. Realísimo. Exacto. Como 30 centímetros de hondo. Como siempre tiene agua, no te das cuenta. Vimos unos pájaros. Que están ahí tomando. Que se meten a bañar. Y es esa cosa, digo, para que esté el pelado acá, hombre. Exacto. Oye, y Bacalar es una sociedad muy distinta. Acá la metodotopito. Bueno, pero eso es normal a cualquier otro municipio, ¿no? A mí en lo general, de lo que has dicho, me llama mucho la atención. Tienes muy presente, porque eres un bacaladense muy arraigado. Sí. Tienes muy presente la figura de Chepa. Obviamente es un político que, como bien lo describiste, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Todo mundo tiene blanco y negro. Es normal. Sí, sí, sí. Pero sí creo que le va a llamar mucho la atención al auditorio la poca descripción sobre una mujer. Y estás en un tiempo en el que acuérdate que, puta, te metes con una mujer y te metiste con todo el mundo. Sí, sí. Entonces, yo te recomendaría... Que hablara de... Que des una opinión más amplia. No por el nombre de Vanessa Piña, sino porque si tú ya la citaste como tal, que diga realmente, ¿sabes qué? Yo creo que sí puede o no puede o no la conozco y ya con eso ya te la zapato. Sí, ya te dije que la conocí desde pequeña. Sé que es licenciada en... Pues no sé, es universitaria, no sé cuál es su especialidad. Es abogada. Tiene mucha capacidad. No sé, no sabía. Yo la conocí, te dije, en Pantera. Y me da gusto escuchar que gente joven de Bacalar se prepare en alguna ocasión. Un muchacho me dijo, no, que si tú quieres ser candidato, le digo yo ya, no. Este municipio es para ustedes, para los jóvenes, ¿no? Y desgraciadamente hay poca participación de los jóvenes. Y a mí me da gusto que Vanessa, siendo de una comunidad rural, sea abogada, sea síndico, y tenga deseos de ser presidente municipal de Bacalar, sería fantástico. Aquí yo creo que el problema es, la dificultad de Israel como la mela de mucha gente es, ¿qué traemos atrás? Lo que yo digo, mucha gente ha surgido de generación espontánea, de la noche a la mañana, lo decimos en la ocasión anterior. A Vanessa Piña prácticamente la hizo chefe con el escándalo que se le armó, porque nadie la conocía. Si se trata de hablar de mujeres, yo te hablaría, por ejemplo, de alguien, de Nelia U, por ejemplo, en su momento. Nelia U, que es una persona que ha sido regidora y también trae lo suyo. Y si nos vamos y comparamos las cuestiones de trayectorias, mujer a mujer, de repente en el Euclid, más que Vanessa Piña. Y si nos vamos con esta mujer, la anterior, que es candidata del presidente, Trinidad Guillén, pues trae mucho más. Y ya fue candidata a Trinidad. Y ya fueron candidatas. Ahora, como figuras nuevas, modernas, yo creo que están en la etapa de formación. Y que hay que verlo así. Y coincido con Israel. Con Neida Cushin. Con Neida Cushin, por ejemplo, que es otra mujer, joven también de Bacalar, que de repente y trae hasta más trayectoria que Vanessa Piña. Exacto. Pero no ha sacado la cabeza. No, no ha sacado la cabeza, por eso. Entonces, pero a lo mejor en algún momento van a surgir, ¿eh? Porque están en los tiempos de que... Claro, claro. Pero muchas veces... Asiéntate, saca la cabeza. Ándale. Muchas veces... A lo mejor la compañera... No, no, ella dijo que no. No, yo siempre... Ella dice que no ahorita. No, no, no. Pero a lo mejor mañana pasado llega... No es lo mío. No, no es lo de ella. Un ángel del cielo y le dice, usted como hermana de Francisco Flota, su papá, su trayectoria, puede ser nuestra candidata. Así se dan las cosas. Lamentablemente... Entonces es de gente... Me parece una mujer congruente, así que no creo que... No, ella sí es congruente. Por eso es... Pero así como ella, y como otras muchas, pueden suceder casos. Ella dice ahorita no. Y si mañana dice... El que se impuso... Cuando hablan sobre todo de trayectorias y de experiencia, yo siempre me remonto a mi época, cuando yo era jovencito y yo quería despuntar en temas políticos. Estoy hablando de 1993, 1994. Y entonces, en esa época, yo tenía talento, yo tenía mucho empuje. Así como ahora a mi medio de comunicación, y bueno, y siempre, en 21 años que tengo con Grupo Contrapunto, siempre le he impregnado mucha pasión, mucha actividad, mucho dinamismo. Así le impregnaba en su momento cuando quise ser político. Y siempre escuchaba esa frase, no, es que con experiencia, que con capacidad y experiencia y experiencia y experiencia y experiencia. Y yo decía, a ver, o sea, yo me he subido a una tribuna, en aquel entonces, con dos, tres gente, inclusive mayor que yo, con experiencia, con cargos partidistas, porque ahí competías con los que tenían cargos partidarios, ¿no? Yo no, yo no tenía, creo que todavía no era ni dirigente de la juventud popular. Pero yo me subí a un escenario y yo sabía cuadrar mis ideas de lo que quería y esperaba en aquel entonces de mi partido y de lo que yo quería políticamente. ¿Cuál era tu partido? En ese entonces era el PRI. El PRI era el partido de todos, o sea, hasta el tuyo. O sea, sí, aunque tú, lo que pasa es que tú fuiste esquirón. No, pero bueno, no importa. El chiste es que entonces veía eso, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que nadie le apostaba a alguien que no tenía experiencia, que nadie le apostaba a un joven, porque además era la época en que todavía no le apostaban a los jóvenes, y pues ascendían otros. Ah, pero a mí me abrían tantito la puerta y yo no metía la nariz, yo me metía todo el cuerpo. O sea, cuando te abren la puerta la mayoría se asoma, ¿verdad? No, yo no me asomaba. Me abren la puerta y yo pasaba. Y pasaba con empuje y pasaba con eso. Y digo, a lo mejor está mal hablar de mí, pero me pongo como ejemplo para citar eso precisamente. O sea, tú dices, y a lo mejor no lo dices peyorativamente, Vanessa Piña se crea, se crece por un escándalo con el tema de José Alfredo Contreras Méndez, el CHEP, el presidente municipal, y eso es lo que le ha valido que sea reconocida o conocida en el Estado. Estoy de acuerdo en esa parte. En lo que no estoy de acuerdo que ese sea su único talento, o que ella no tenga la capacidad como para poder gobernar. No, no, no decimos que no tenga el talento, ¿no? Pero no podemos soslayar la calidad humana, por ejemplo, de Israel. Israel puede decir, no, yo no quiero ser político, yo no quiero ser, no tengo necesidad. Pero sin embargo conoce, sabe, y nada más tuvo un cargo prácticamente, ¿no? O sea, popular. He sido regidor, fui diputado. Regidor, diputado. Ah, diputado, bueno, dos, sí es cierto, fui diputado en la... En la octava legislatura... En la octava, que fue la primera de Mario, ¿no? No, en la segunda. En la segunda, la segunda, sí, la que me entregaste, es cierto, la segunda. Sí, es cierto, han tenido dos cargos populares. Dos cargos populares que en aquel entonces, ahorita a lo mejor ya es una gran trayectoria, porque cualquiera siendo regidor y diputado puede ser presidente municipal. En aquel entonces no era tan sencillo. Bueno, fuiste regidor, diputado y no fuiste presidente municipal. No, no había municipio. A eso me refiero. Por eso, no, pero sin embargo pudiste haber sido por Otompeblancos. Es muy difícil. Exactamente, muy complicado. Entonces, que bacalar de la oportunidad de que sea fácil, no por lo fácil, fácil, sino porque da la oportunidad. Le hago una pregunta a Jonathan Estrada. No, no se la puede hacer a otra si es para mí. Una pregunta a Jonathan Estrada. Si tuvieses en el escenario político a todos los que hemos mencionado, que ha mencionado Israel, Chepe, totatata, todos, todos, como posibles precandidatos o candidatos a la presidencia municipal, incluidas las mujeres que acabamos de señalar, y si dentro de ellos estuviera Israel Barbosa, ¿Jonathan a quién preferiría? No lo digas porque estoy yo aquí. No, 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 eso iba, es lo primero que iba a decir, no quiero demeritar a mi invitado. No, 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 no. Porque, porque... Él aguanta, él aguanta. Yo conozco a Israel desde hace muchos años, pero yo era niño. O sea, a lo mejor él no había escuchado de mí hasta ahora, pero yo sí había escuchado de él. Se conocían cuando eran chiquitos. No, no, no. Sin alburiar. Yo sí, pero él no. Sin alburiar. No, 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 no. Déjame, déjame terminar para que te... Yo te quiero responder para tu pregunta perversa. Sí, porque me quieres poner... No, no, no. O sea, si yo eligiera a Israel Barbosa, aún no lo conozco, o sea, lo poco que conozco de él, si yo eligiera a Israel Barbosa sin conocerlo, estaría cometiendo un error. O sea, yo lo primero que haría era conocer a cada uno de los que están. Y entonces te diría a esto. Porque los hemos entrevistado a todos, excepto a Chepe, que no quiere entrevistas. Una persona, a mi juicio, que no quiere entrevistas es una persona que oculta algo y que le tiene miedo a dar la cara a la sociedad porque somos el vínculo, los medios de comunicación con la sociedad. Entonces yo le he mandado, no uno, cien mensajes a Chepe, no literal, obviamente, es un decir, le he mandado muchos mensajes a Chepe y le he pedido entrevista. Y yo he demostrado públicamente que soy un caballero y soy muy respetuoso con mis entrevistados. Puedo ser muy agudo, eso sí, es parte de mi personalidad periodística, pero yo no lo voy a agredir. Sin embargo, él le tiene miedo a dar la cara. Entonces para mí eso, en primera instancia, lo descarta de esa lista que tú me pusiste. Todos los demás, entre ellos Israel, que no quiere, pero que lo pusiste en la lista, todos los demás para mí serían candidateables y conocían, ¿cómo los conocería? Pues me voy a su casa, o sea, yo te pediría que me invitaran a su casa porque en la casa te puedes dar cuenta de muchos aspectos de su verdadera personalidad. Comería de su comida, porque en la comida que él tiene en su casa, no en la que pide en el restaurante, en la que tiene en su casa, te puedes dar cuenta qué tan sano y qué no tan sano está por dentro. La que yo cocino. Exacto. Le pediría un trago y tomar de lo que él toma para saber entonces exactamente bien cómo le gusta a su paladar beber y así obviamente los efectos que él tenga. Y así te puedo dar muchos ejemplos que haría con cada uno de ellos. Y el que no me dejaré entrar a su casa, entonces pues obviamente no votaría por él. ¿Por qué? Porque es muy fácil que un candidato entre a tu casa, pero no que te abra la casa de él. Y yo creo que lo primero que debe hacer un candidato es abrir las puertas de su casa. No la segunda casa, no la casa de campaña, la casa propia. Ahí te contesté tu pregunta, pelado. Yo quisiera... A ver, bien, es el árbitro. En cuanto a los argumentos que dice Jonah y de la pregunta que hizo el pelado, yo descarto definitivamente la posibilidad de que yo participe como candidato. No, 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 no. Ah, no, no, claro. También que lo diga, porque si no el rato se lo va a decir. El rato. Queda descartado. No, 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 no. No es que también lo pones en camisa 12 horas, pelado. No, no, la jugada está en que, en todo caso, voy a cumplir 68 años dentro de un mes. Y a mi edad prefiero gastarme el dinero y mis emociones paseando, a lo mejor conociendo la tierra del esposo aquí de la compañera, de la paisana. Ir a Italia, sí, claro, sería fantástico. Yo conozco a parte Italia. Claro. Lo dedicaría mejor a viajar y no a... Tu tranquilidad, tu paz. Exactamente. Exactamente. Así es. Entonces queda descartado que yo pueda ir por la entrevista. Oye, ya para terminar la entrevista, ¿qué es lo mejor de Bacalar? Bueno, Bacalar dice, Branchi lo decía, que cuando él fue diputado constituyente, él dijo que Bacalar solo tiene una laguna, un fuerte y una iglesia. Yo creo que Bacalar, aparte de la laguna, aparte de la iglesia y aparte del fuerte, tiene muchas cosas que dar, este, Yona. En el medio rural hay vestigios culturales que no se han explotado. Cuando vino el compañero pelado hace rato y dijo que hayas al Tren Maya o que están descubriendo huecos y no sé qué otras tantas cosas en el paso, ¿no? Hay tantas cosas que puede dar el municipio de Bacalar, la gente, que desgraciadamente nos va a pasar como le pasó a Playa y a Tulum. Claro. Los que somos oriundos, algunos que no son nacidos, pero que llevan muchos años aquí en Bacalar y que son bacalarenses, van a ser desplazados. Nos van a comprar nuestras residencias, nos van a ir rezagando hacia Xcabal. Ya está pasando. Y cuando nos demos cuenta, un joven que vino de Chetumal, de Cancún, de Playa del Carmen, que vino y compró y ya es un empresario, va a ser el próximo presidente. Así va a ser, pero increíblemente a pasos agigantados vamos hacia allá. Claro. ¿Hace cuántos años te gusta que todavía podíamos ir al parque? Haces casos 8 o 10 años y nos encontrábamos ahí medio paseando. Hoy viste al parque y no encuentras a ningún conocido. Es lo que le decía yo a Israel, ¿no? Porque hace años, hoy que lo vi, dije, wow, son años que no lo veo, ¿no? Antes hasta caminando pasabas y lo veías ahí en la puerta de su casa, en el mercado, en el parque. Ahorita ya no, ya no encontramos caras conocidas. Son muy poquitas. Así es, así es. Así es. Bueno, ya vamos a cerrar el programa. Nada más quiero hacer una connotación. Abraham Martínez Ross es hermano del primer gobernador de Quintana Roo, Jesús Martínez Ross. Lo mencionó nuestro invitado Israel Barbosa y quiero dejarlo claro para que la gente sepa, porque a veces hablamos de personajes y no decimos nombres. Digo, no decimos este, de quiénes son realmente. Y él fue... Y Brianchi también es él, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, para que sepa porque acaba de citar a Brianchi. Es él mismo. Él fue el diputado constituyente por el distrito que corresponde a Bacalar y el profesor Alfredo Díaz Jiménez fue el suplente. Y ellos son los que hicieron la constitución y... Sí, claro. Y pues por eso hay que mencionar al profesor Branchi. ¿Cómo no? Profesor Branchi, 30 años, recibió su estímulo de 30 años y nunca piso una aula. ¿Y nunca qué? Piso una aula. Bueno, a mí me dio clases, ¿eh? Aquí en Laguna Guerrero... Ahí sí la piso. La piso. A lo mejor fue la escuela que se llamaba Renegio Rosado. La escuela. Muy bien, muchas gracias. Esto fue Mesa Política Siete Colores, Quintana Roo. Nuestro invitado, Israel Barbosa Heredia, exregidor y exdiputado local desde Bacalar, Quintana Roo, en Dabruno, restaurante de mi amiga Rosario Flota. Gracias, querido Alejandro Castillo, mejor sensación como Pelao News y un servidor Jovata Estrada en nombre del Grupo Contrapuntos. Si le gusta, denle like o me gusta, compártalo y si está viéndolo usted por YouTube, toque ahí suscribirse y la campanita para que todos nuestros videos a ustedes les puedan llegar inmediatamente. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.